Puedo Y en la noche llueven besos, yo te quiero tanto Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Con dos palabras, a ti me amarras y a ti me atrapas, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Sobre tus manos yo me derramo, porque te amo, magia, magia Puedo romper las paredes, correr sobre la luna Y caminar sobre el fuego si tu voz me llama Y te juro yo no puedo resistir tu encanto Y en la noche llueven besos, yo te quiero tanto Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Magia, con dos palabras, a ti me amarras y a ti me atrapas, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Sobre tus manos yo me derramo, porque te amo, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Con dos palabras, a ti me amarras y a ti me atrapas, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Con dos palabras, a ti me amarras y a ti me atrapas, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Sobre tus manos yo me derramo, porque te amo, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Con dos palabras, a ti me amarras y a ti me atrapas, magia, magia Magia, tu amor me llena de magia, en un segundo de magia Magia, tu amor me llena de magia